hola ya anda con todos los que ver que ver su auto que lo que llega para ganarle al diablito que yo siento que usted se siente bien así porque le ven los músculos así siento a mí también me queda pelado porque mire por eso por eso se siente así camas cada cosita que nos falta Aquí nos hace. Es bueno tener una diseñadora de moda. Personal, diseñadora de moda personal. Ay, también. Pero ese roba más. No, no, no tiene que ver esto. Cámara, porque mire esto. A esto. Por aquí, pero mira aquí. Ahí sí. Escóndete. No, no, no. Ya estamos ready. Ready, ready, ready. Pero y el diablito, yo no lo veo. Lo veo así como. Sí, ajá. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este? 27. Paúl, no. Paúl. A mí me vino a decir este... ¿Cómo se llama? Caterna. Caterna me vino a decir. Ese paúl me dijo, vuela así de lejos, vuela así. ¿Puedo así jugar basquetbol, Mario? Sí, pues. Yo les digo que soy muy bueno, pero... ¡Chucha! ¡Chucha! Lucha. Go. No. 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 No, no. 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 Ya ha jugado basquetbol. eso es rivalidad oiga oiga su equipo que no sabe hacer nada la verdad la regla el problema que aquí está muy bien Yo creo que si brinca va a pegar arriba. Groteo. Vuela así. Pero ya hay rivalidad, mire, porque ya la está... Es malo, no es buena. Vaya, pues démosle. Miren el diablito, miren. ¿Dónde va a ser nuestro lugar? Diablito. Diablito. Le pegó a su razón. He llegado a una conclusión. Quieres salir vos, bárbaro. No. De que... De borrar. De borrar. Te calma, gracias. He llegado a la conclusión de que no voy a apoyar a ninguno. O sea, así no, pues voy a apoyar a los dos. Al que gane. Al que vaya ganando. No puedo crecer. Mentira, dos camisas quieres. Aquí van. Ajá, dos camisas quieres. Me gusta mi sobrino. Entonces no puedo defraudar mi sangre. Apoyo a los dos. Ay, sí. Y mire, la conozco viendo. La conozco bien y... Porque para esta vieja la sangre no cuenta. Lo que cuenta es el sobrino. Ya va a estar. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Eso es mi sobrino! ¡Eh! Te conozco. Y a Lino. Y a Lino. Y a Lino. Y a Lino. Y a todos los ven como nada. Pues... Pululo es tu tío. La casa no lo respeta. Ah, pero Pululo no lo respeta. Pero Pululo está aquí. Así que la familia. Bueno, cuenta. Cuéntale con la sanidad directa. Tu hija, tu sobrino y tu hermano. Es lo que te cuentas vos. Son familias pues. No, no, no me encuentras. Dice, mire, 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 mire. ¿Por qué estás achacando eso? ¡El viejo! Se rebusca al hijo. Pero ni al hijo, al hijo, al hijo. Diablo. Mire, copia barata. Dice el diablo, mire. La afición no va por la sangre. Va por el mejor equipo. Va a ir a la cancha de aquí, no? Ey, por el mejor equipo a la afición no va a ir por los peores. Exacto, peor, peor. Ahí tiene la sangre. Ahí tiene la sangre. Negros definitivamente. Negros definitivamente. Apóyase. Ya no... ¿Y usted qué? ¿Cómo se siente ya que ya va a empezar el equipo? Ya el juego ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, qué bueno, qué bueno. Él tiene preparado a su equipo ya. Claro. Yo le pregunto a Instagram de torneos. Sí, sí. ¿Y usted tiene preparado a su equipo? Está ya... Ready. Estamos ready. Ready, ready. ¿Y tenemos que calentar todavía? Ya tomamos bolitos. Vamos a hacer la Red Bull, Monster, de todo. A la persecución, por favor, vamos. Vamos. Presentación. Usted va a hacer la presentación. ¡Oh! ¡Qué bella dama! Una vueltecita, vueltecita. ¡Uhhh! Sí, mira Bessie. Arreglame. A ver de dónde viene. Mira la gran besuqueada. Le han dado. Mira. A ver. A ver. A ver. A ver. Y usted qué viene a hacer aquí. ¿Cómo que se ve? Usted la presenta. ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La reña! ¡Esto es colombiano! ¡Esto es colombiano! ¡Esto es colombiano! ¡Ah! Háblenos como... ¿Ves? ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Las dominicanas! ¡Las dominicanas! ¡Pero mira! ¡Es como te pido! ¡Ahhh! ¡Pero eso se ve el hombre! ¡No! 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 ¡Ay qué linda! ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 ¡Ya queríamos alentarlos! ¡Yo no pude! ¡Vale equipo! Y va a ordenar su equipo pues para que salgan así y en... ¡Ahhh! 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 ¿Por qué? Es que esto no es para los niños ¡Ustedes no saben! ¡Uy eso! ¿Para qué? Estoy... Estoy analizando todo porque... para aquellos dicen que están listos quiero ver nuestra la vez y por qué no está la misma cama ¡Ay! 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 no tan enana que no la veo! Y es que ando no tan... ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de las personas! ¿O qué? ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ¿Ya? Ustedes... Ustedes... pueden estar ahorita... ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ¡Nombre de los equipos! ella la va dame la cámara a vos no te de porra cuídese la amas que dice papi ah espere me espere voy a como adelante ah por aquí van a entrar ah ok no desde aquí está bueno papi desde ahí está bueno hola bienvenidos miren yo acá andamos de locutoras por allá tenemos un bello y hermoso público por acá tenemos el árbitro miren las chicas ok vamos a ver la entrada triunfal del equipo de las panteras y el equipo ah es que también allá también tenemos la entrada triunfal del equipo de las panteras con el equipo ah yo también me lo pasé llevando es que no se mira cuál equipo es más preparado fíjate que la verdad viéndolo así el equipo de donde va camarón es que va a pay va a julio y ellos se rebuscan un montón no pero no sólo de eso fíjate que desde ayer se han rebuscado vamos pues vengan chicas a sus posiciones ok miren ya tenemos a las bellas y hermosas chicas que son porristas ellas son porristas como nos vemos se ve bien la barra la barra a la B 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 espere hola ah lo encendé lo encendé hola 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 esta apaga a la B a la B a la B a la B ahora sí estamos listos y preparados para este partido lo cual tenemos a dos equipos que este día se van enfrentando hola pelotero por qué tanta pelota ahorita vamos a entrar y vamos a hablar medio calentamiento ah bueno 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 está bien ajá ya empezamos con trampas ya camarón mira se cambió los tenis pero ya uno se registró con unos tenis ya trae otro ya es trampa pero sí sí se había registrado con unos tenis y ya se los cambió y ya es trampa la primera trampa es cierto sí se registró con unos esos son de la suerte esos como se llaman los los Jordans son especialmente para baloncesto creo los Jordans iba a ser ojo ojo que si se los cambia ahorita no se los puede cambiar a mitad de partido si se puede en cualquier partido en cualquier partido se puede amenazar se puede descarrajar lo que sea hay que hacer cambios bueno pero si llega a suceder algo activa en lo contrario no se puede está bien listo espérense Armando se volvió a pagar se volvió a pagar aquí está espérense hasta la próxima hasta la próxima